Para mí lo más importante es esa capacidad crítica. Estar en un ambiente verdaderamente inclusivo te obliga a ser crítico de los discursos hegemónicos de la sociedad, a ser crítico de tus propios prejuicios, a enfrentar creencias y actitudes, que al final como institución académica a eso es lo que aspiramos, a ir más allá de instalar las competencias que sí son muy necesarias para desempeñarse en una carrera. Pero lo que sí deseamos instalar es esa capacidad de cuestionarte, que eso sí es una habilidad que llevas para toda la vida y que va mucho más allá de cualquier puesto profesional.